Somos un nuevo pueblo gestando un mundo distinto Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro en vasijas de barro Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Hemos sido salvados por el Dios de la vida En el medio de la noche encendemos una luz En el nombre de Jesús En el medio de la noche encendemos una luz En el nombre de Jesús Sembradores del desierto Buenas nuevas anunciamos Extranjeros en un mundo Que no entiende nuestro canto Y aunque a veces nos cansamos Nunca nos desalentamos Porque somos peregrinos Y es el amor nuestro camino Y renunciamos a la mentira Vamos trabajando por la justicia Y rechazamos toda idolatría Solo creemos en el Dios de la vida En el medio de la noche encendemos una luz En el nombre de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos El Dios de la vida Que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Con todos ustedes Querido Guillermo Sos el nuevo obispo coadjutor De esta diócesis de San Isidro Aquí está tu pueblo Tu gente Es difícil para mí No hacer presente Cuando hace más de 14 años Fui recibido Por Monseñor Jorge Casareto Por Martín Y por Miguel Ángel En una ceremonia Extraordinaria para mí Que la llevo en el recuerdo En mi corazón Cuando yo viniendo de fuera de la diócesis Me mostraron A través de un video hermosísimo Que habían hecho con el consejo de pastoral Cómo era mi diócesis Cómo era mi diócesis Y es imposible No hacer presente Y no agradecer Ese momento Sabés perfectamente Porque la conocés muy bien Que nuestra diócesis Es muy diversa Tiene contrastes Tiene contrastes muy grandes Y también enormes riquezas espirituales Mucha gente comprometida En la tarea evangelizadora Y en la tarea social En su opción Por los pobres Grandes desafíos Que te tocarán Conducir Orientar Y acompañar Que tu corazón de pastor Pueda siempre Incluir a todos Buscar a todos Y en especial Poner tu mirada En las periferias Este tiempo De haber trabajado Juntos Nos asegura Y sabemos Como la diócesis sabe De tu entrega Generosa Y servicial Y también De tu capacidad Y de tu talento Que sabrás poner Al servicio De la diócesis En esto nuevo llamado Que te hace el Señor Entrás en un momento En una historia Entrás en la fidelidad A una historia Esta diócesis Tiene casi Sesenta y siete Años de vida Los restos De Monseñor Aguirre Descansan aquí En el Ápside De la catedral Fue su primer Fue su primer pastor A quien vos Conociste Y el pastor Que te recibió En el seminario Luego llegó Monseñor Casareto Quien le dio Un impulso Muy grande A la evangelización Y alentó Las propuestas Para el anuncio Del reino Y el cuidado De los hermanos Más pobres Cuando celebramos Los sesenta años De la diócesis Recordamos Esas características Nuestras Enraizados En una fe Profunda De nuestros mayores Destacábamos La misión El espíritu Misionero Que desarrolló Tanto Monseñor Casareto En el que Tantos sacerdotes Nuestros Fueron A distintas Diócesis Del exterior Como Cuba Y nuestras Como el NEA En el seminario Y finalmente La sensibilidad Especial De nuestra diócesis Para con Nuestros hermanos Más pobres Desde hace Catorce años La iglesia Me había Encomendado A mí Esta misión Primero Como coadjutor Y luego Estando Al frente De la diócesis Vas a ser El cuarto Obispo De San Isidro Y le pedimos Al Señor Que te bendiga Te acompañe Te dé El don De discernimiento Y puedas Continuar Esta historia Caminando Junto a tantos Que peregrinan En esta iglesia Por eso Invito a Monseñor Jorge Casareto A que se acerque Para que juntos Te demos la bendición Y luego Bendecir también El agua Con la que vos Vas a bendecir Al pueblo De Dios Reunido En esta iglesia Catedral Padre Dios Te alabamos Y te bendecimos Porque enviaste A tu Hijo Para darnos Vida en abundancia Y llenarnos De los dones Del Espíritu Santo Él Después de haber Vencido A la muerte Antes de subir A ti Padre Envió A los apóstoles Para que anunciaran El Evangelio De la vida Te pedimos Que dirijas Tu mirada Bondadosa Sobre este Hijo tuyo Guillermo A quien elegiste Como pastor De tu pueblo Bendícelo Con tu amor Y tu misericordia Guía sus pasos Y fortalécelo Con tu gracia Para que el cansancio No lo venza Para que sus palabras Y sus gestos Sean un eco De las palabras Y los gestos De Cristo Cólmalo Con los dones De tu Espíritu En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendice también Esta agua Y concede a todos Los renacidos En el bautismo Ser mensajeros Y testigos De la Pascua Por Jesucristo Nuestro Señor Nos ponemos de pie Vamos a ser Rociados Con el agua Bendita Para hacer memoria De nuestro bautismo Agua Agua Que brotas Del manantial Agua Regalo bendito De Dios Derrama Con tu pureza La gracia Del Señor Del Señor Y empapanos Del Espíritu De amor Derrama Con tu pureza La gracia Del Señor Y empapanos Y empapanos Del Espíritu De amor Amor Agua Agua Que brotas Que brotas Del manantial Agua Agua Regalo Bendito De Dios Y empapanos Derrama Derrama Con tu pureza La gracia La gracia La gracia Del Señor Y empapanos Del Espíritu De amor Agua Que brotas Del manantial Agua Agua Regalo Bendito De Dios Derrama Derrama Con tu pureza La gracia Del Señor Y empapanos Del Espíritu De amor Derrama Con tu pureza La gracia La gracia Del Señor Y empapanos Del Espíritu De amor Agua Que brotas Del manantial Agua Regalo Bendito De Dios De Dios Derrama Derrama Con tu pureza La gracia Del Señor Y empapanos Del Espíritu De amor Cantemos juntos En la gloria De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor 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 Hijo único Jesucristo Señor Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende Nuestra suplica Tú Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Santo en la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Dios nuestro Luz verdadera y esperanza del alma concede que nuestros corazones eleven a ti una oración digna y te alaben siempre al proclamar tu nombre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los hechos de los apóstoles Mientras los apóstoles hablaban al pueblo se presentaron ante ellos los sacerdotes el jefe de los guardias del templo y los saduceos irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente porque ya era tarde muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y así el número de creyentes contando sólo los hombres se elevó a unos cinco mil Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos los ancianos y los escribas con Anás el sumo sacerdote Caifás Juan Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro lleno del Espíritu Santo dijo jefes del pueblo y ancianos ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado sepan ustedes y todo el pueblo de Israel este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular porque en ningún otro existe la salvación ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos Palabra de Dios este es el día que hizo el Señor Aleluya hoy la alegría es de todos Aleluya este es el día que hizo el Señor Aleluya hoy la alegría es de todos Aleluya el día que hizo el Señor Aleluya 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 la alegría es de todos Aleluya la mano del Señor es sublime Aleluya hace proezas hace proezas la mano del Señor no voy a morir yo viviré Aleluya para contar lo que hizo el Señor Aleluya este es el día que hizo el Señor Aleluya 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 la piedra la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos este es el día que hizo el Señor Aleluya hoy la alegría es de todos Aleluya vamos ahora a cantar un himno que desde muy antiguo se entona en la iglesia en estos días pascuales es la secuencia de Pascua está en el número 2 de los cancioneros cristianos ofrezcamos al cordero pascual nuestro sacrificio de alabanza porque ha redimido a las ovejas Cristo el inocente la llevó junto a su padre la muerte y la vida se enfrentaron lucharon en un duelo admirable el rey de la vida estuvo muerto pero nuestro rey ahora vive dinos María Magdalena que viste en el camino he visto el sepulcro del Cristo viviente la gloria del Señor resucitado he visto a los ángeles testigos del milagro he visto los vestidos y el sudario ha resucitado mi esperanza Cristo nos espera en Galilea verdaderamente ha resucitado tu rey victorioso ten piedad verdaderamente ha resucitado tu rey victorioso tu rey victorioso ten piedad amén aleluya en una noche de pesca Jesús resucitado vuelve a manifestarse a sus discípulos recibamos esta buena noticia cantando el aleluya nos ponemos de pie aleluya 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 el Señor esté con todos ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ceñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra. Llena de peces grandes, eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor, Jesús! Estamos celebrando en estos días la Pascua del Señor. El amor de Dios es más fuerte, más fuerte que la muerte, más fuerte que el mal, que todo aquello que hiere la vida de los hombres y de las mujeres. Se nos revela a Jesús como el Señor. Él es el que lleva adelante el reino. Él es el Señor de la Iglesia. Celebrando este misterio de amor, es que inicio este ministerio como obispo coadjutor de la diócesis, que significa que en el futuro sucederé en el pastoreo de la diócesis a nuestro obispo Oscar. La sucesión nos habla del camino diosesano, de nuestra historia eclesial, de la multitud de rostros y de nombres que construyeron y construyen nuestra vida eclesial. Los invito a reflexionar este momento de la vida diosesana desde el Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice que esa noche no pescaron nada y dejándose conducir por la palabra de Jesús que les dijo, tiren la red a la derecha que encontrarán, nos dirá después que las redes se llenaron tanto que no podían arrastrarlas. De dónde surge la fecundidad en la vida, de dónde viene la fecundidad en la misión. De dejarse conducir por la palabra de Jesús que nos dice, tira las redes allí. Él es el Señor de la Iglesia. Él es quien lleva adelante nuestra misión. Él es siempre el que llega primero a las distintas realidades y allí nos espera. A nosotros nos toca escuchar su palabra, discernir por dónde nos quiere conducir en medio de lo que vivimos y seguirlo. La fidelidad de todo discípulo pasa por dejándose conducir por su amor y allí encontraremos fecundidad. La fecundidad del Evangelio es distinta al éxito porque siempre es pascual, pasa por la pasión y la muerte, atraviesa nuestras desolaciones e incertidumbres, miedos y dudas, luchas y fracasos. La fecundidad brota cuando se asume la fragilidad, es confiándonos a Él en medio de nuestra falibilidad que podemos aprender de nuestros errores. Es confiándonos a su misericordia, nuestros ser pecadores que podemos experimentar la alegría del perdón. Es confiándole en nuestra vulnerabilidad que aprendemos a vivir de su providencia. Hoy, nosotros, como Iglesia Diosesana, como tanta gente, también estamos afectados por la crisis económica y nos cuesta llegar a fin de mes. Pero allí, confiándonos, es que podemos descubrir por dónde nos quiere conducir y a qué aprendizajes nos quiere llevar. Es confiándonos en nuestras humillaciones, donde el Señor obra su purificación en nosotros. Allí, recibimos la gracia del arrepentimiento que nos abre a la verdad y nos libera de la condenación de volver a repetir aquello que hizo daño a otros y a nosotros mismos. El Señor no está ausente de ninguna realidad, es en medio de ella donde lo seguimos, es allí donde nos pide una respuesta. La fidelidad pasa por la realidad que nos toca hoy y no fuera de ella. Les dijo a los discípulos, muchachos, ¿tienen algo para comer? Así se acerca Jesús. La cercanía es el estilo de Jesús. Es en la cercanía la realidad a lo que viven las mujeres y los hombres de hoy, donde aprendemos a escuchar la voz del Señor. Discernir es la tarea de todo cristiano adulto y de toda comunidad eclesial. Y se disierne en la cercanía. Vivimos un cambio de época, como dice el Papa Francisco, grandes cambios y a gran velocidad. Toda la vida cotidiana está atravesado por los cambios culturales, las relaciones, los vínculos, la familia, lo social, el trabajo. También la búsqueda espiritual de creyentes y no creyentes. Los cambios culturales nos atraviesan a todos, laicos, consagrados y también a nosotros, los sacerdotes y obispos. Nos afectan de distintas maneras, pero nos incluyen a todos. Siempre me ha ayudado prestar atención a los jóvenes para tratar de entender lo que sucede. En ellos se manifiesta con más claridad lo que sucede en medio de la sociedad. En ellos se expresan más abiertamente las búsquedas y los malestares del tiempo cultural. Allí, en esos cambios culturales, es donde el resucitado llega primero. Allí es donde podemos descubrir a qué nos está llamando y por dónde nos quiere conducir. Allí es donde podemos preguntarnos qué nos pasa con lo que pasa. Reflexionar, discernir, cambiar, confirmar, encontrar nuevos caminos. Allí es donde superamos la tentación de la nostalgia, de la parálisis por los habría qué o los pero. O el retorno hacia atrás buscando un refugio al vértigo de los cambios culturales. Allí es donde aprendemos a leer el Evangelio. Desde allí escuchamos la memoria de la Iglesia. Allí podemos descubrir a qué nos está invitando hoy. A dejarnos moldear en el estilo creyente que el Espíritu nos quiere regalar en medio del tiempo cultural que nos toca vivir. Desde allí es donde nos animamos a crear pastoralmente, aunque siempre nos pueda acompañar la posibilidad del error. A soltar las estructuras pastorales que nos pesan y que no responden a la realidad, aunque nos acompañe la inseguridad del soltar. Es en la cercanía a los pobres y a toda persona que sufre, donde aprendemos a vivir el centro del Evangelio, la misericordia. Porque en ese encuentro queda expuesta nuestra fragilidad. Desde allí nos acercamos al otro. El acercarse al otro desde la propia pobreza nos libera de la tentación del sentimiento de superioridad, que nos hace pensar que yo sé cómo tiene que vivir el otro. En medio de la crisis económica que nos afecta a todos, volvemos a lo esencial, a estar cerca de aquellos que más sufren. La presencia junto a los pobres en las comunidades cristianas es expresión de nuestro ser evangélicos. ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento y te atendimos? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y te visitamos? Y el Señor nos responderá, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Pueden cambiar los modos pastorales de estar presentes junto a los pobres y a los que sufren, pero lo que no podemos hacer es dejar de estar presentes. Los invito a detenernos en la imagen de la red de los pescadores de esa noche. En la imagen de la iglesia que nace en la Pascua y que es capaz de acoger en su seno la diversidad. Es en la comunión donde la diversidad puede ser experimentada como riqueza. Está en nuestro ADN la comunión en la diversidad. La red se tensa, pero para albergar a todos. Allí, en esa tensión, es que discernimos por dónde nos quiere llevar el Señor. Porque nos abre a recibir algo que es más grande que nosotros. Una novedad que excede nuestras expectativas. Un don que no supera. La diferencia nos enriquece. No es amenaza. No invalida el propio camino. La comunión no es uniformidad. No es un modelo de pensamiento único. La caridad es paciente y nos permite sostener procesos cuando todavía no amanece la claridad de lo que buscamos, pero sabiendo que el Señor nos sorprenderá en la abundancia de la respuesta. No es raro que en la sociedad aparezca la tentación del individualismo, de desvincularse del otro, de quedarse aislado en la propia subjetividad, de convertir al que piensa distinto en enemigo, de la indiferencia frente al dolor, o del sálvese quien pueda. No es raro que uno de los malestares que percibimos es el de la soledad o que aparezcan en la vida social los sentimientos del odio, del asco o del miedo al otro. Cuando ese virus, hoy diríamos también el mosquito, ingresa en la vida del cuerpo eclesial, nos aislamos, nos cortamos solos, se ideologiza la fe, se cierra el discernimiento en los propios afectos, sin apertura a los hermanos. La llamada del espíritu en el cuerpo eclesial es clara, siempre adentro de la comunión sosteniendo la diferencia, nunca en la vereda de enfrente. La división, la descalificación y el sentimiento de superioridad moral no son del buen espíritu. Ahí perdemos. Siempre, el criterio de discernimiento será la comunión eclesial, el sentir con la Iglesia. La Iglesia diocesana es muy grande y diversa. El camino sinodal nos ayuda a poner en comunión las diferentes realidades y caminar en el discernimiento comunitario. Hermanos y hermanas, estamos celebrando el misterio del amor más grande que es la Pascua del Señor. Jesús ha resucitado, está junto al Padre e intercede por nosotros y ha derramado su espíritu sobre todos nosotros. volvamos con nuestra imaginación a la escena del Evangelio, a esa noche, después de no haber pescado nada y allí, en el amanecer, en medio de nuestra realidad, escuchemos la voz del Señor. hagamos el acto de confianza de dejarnos conducir por su palabra y seremos sorprendidos con una fecundidad desbordante. Pongamos nuestras intenciones delante del Señor. A cada intención vamos a responder Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. La Iglesia tiene que resucitar cada día para dar testimonio de amor y misericordia para que tenga la fuerza necesaria para esta misión. Oremos. Padre, escúchanos. Nuestro obispo coadjutor Guillermo necesita el impulso del Espíritu para llevar adelante su ministerio. Para que él y todos los pastores de la Iglesia sean instrumentos del Espíritu en su tarea pastoral, oremos. Padre, escúchanos. El manejo de los intereses de la patria exige la búsqueda del bien común para que nuestros gobernantes se esfuercen por alcanzar una vida digna para los habitantes de este suelo. Oremos. Padre, escúchanos. Quienes están sufriendo por falta de trabajo, la violencia y la indigencia no pueden tener una vida plena. Para que nuestra solidaridad, cercanía y comprensión puedan aliviar ese dolor, oremos. Padre, escúchanos. Como comunidad diosesana, queremos crecer en el seguimiento de Jesús. Para que sepamos encontrarnos con él en el hermano y al partir el pan, oremos. Padre, escúchanos. Atiende, Padre Bueno, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Aquí están mis manos que tan solo saben el trabajo humilde que un día miraste y yo me preguntaba que buscas quien eres si mis días transcurren entre mar y red. Aún no sabía que estás justamente creando y cuidando la red de tu gente y mi amor por dejar las redes nudo a nudo aunque parece poco para vos es mucho porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy y confías en mí más más que yo mismo todo en mí cobra sentido por tu amor porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy y confías en mí más que yo mismo todo en mí cobra sentido por tu amor soy apasionado quizás impulsivo sin embargo Cristo contaste conmigo lo mejor y lo no tan bueno que yo tengo lo aceptas mucho más de lo que yo lo acepto creí ser más fuerte más de lo que era y que habría de serlo aquel que eligieras pero optaste por hombres tan de carne y hueso tu confiar es la lógica nueva del reino porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy y confías en mí más que yo mismo todo en mí cobra sentido por tu amor oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración en mí este es el misterio de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos y te damos porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco con nuestro obispo Oscar con todos los hermanos obispos presentes conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos hermanos unamos nuestros corazones y nuestras voces para decirle a Dios con humildad y confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como verdaderos hermanos en Cristo que somos nos damos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará percibida el Señor está aquí para iluminar con el pan y el vino me transformará Jesús alimento que da vida Jesús que abundante será Jesús agua viva quiero llevar el mismo amor Jesús alimento que da vida Jesús que abundante será Jesús Jesús como agua viva quiero llevar el mismo amor el Señor está aquí para vida dar con el pan y el vino Jesús nos transformará Jesús alimento alimento que da vida Jesús que abundante será Jesús como agua viva quiero llevar el mismo amor Jesús Jesús que abundante Jesús Jesús como agua como agua como agua viva quiero llevar el mismo amor el Señor el Señor está aquí para iluminar para iluminar para abrazar para abrazar con el pan y el vino Jesús te transformará Jesús Jesús alimento que da vida Jesús que abundante será Jesús como agua Jesús viva Jesús como agua viva Jesús como agua viva Jesús como agua que abundante será Jesús como agua viva quiero llevar el mismo amor mismo amor a los hombres Señor oremos Señor protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección el que vive y reina por los siglos de los siglos el celebrar la Pascua me permite dar gracias a Dios por su amor fiel y misericordioso a lo largo de toda mi vida Dios sabe llevar los tiempos es paciente y fue trabajando mi corazón para que pudiera decir que sí a este llamado su fidelidad nos termina ganando ganando doy gracias al Papa Francisco la persona del nuncio apostólico por haberme confiado este ministerio y le doy gracias por su enseñanza y sus gestos que nos muestran por donde caminar soy hijo de esta diócesis en ella descubrí a Jesús y experimenté el llamado al sacerdocio mi gratitud a Monseñor Aguirre que me recibió en el seminario a vos Jorge que fue a quien miré en mi seminario para aprender a ser sacerdote a vos Oscar que me llamaste a trabajar con vos en la curia que me respetaste cuando te pedí terminar y que me recibiste a tu lado como auxiliar a tu lado aprendo de tus gestos de cercanía de pastor de tu presencia afectiva al lado de los pobres y de los que sufren gracias por tu compromiso con la verdad aunque fuera dolorosa y tu servicio a la comunión de la iglesia como presidente del episcopado a todos mis hermanos obispos aquí presente y a Miguel Ángel que nos acompaña desde el cielo porque yo les cuento cuando fue mi primera asamblea plenaria me preguntaba desde cómo me he visto cómo será y fui recibido en la fraternidad y siempre experimento la cercanía y la libertad para hablar con absoluta confianza es muy lindo experimentar la fraternidad entre los obispos a mis hermanos sacerdotes sacerdotes sigo mirándolos y aprendiendo de ustedes de muchos de ustedes su entrega su servicio generoso le pido a Jesús que resonaba en estos días aquello que se nos dijo a cada uno de nosotros el día de nuestra ordenación sacerdotal que el Señor complete y perfeccione la obra que ha iniciado en ti al servicio de eso colaborar con lo que Jesús quiere obrar en cada uno de ustedes y no ser un obstáculo es lo que quiero agradezco con todos los sacerdotes con los cuales compartí el ministerio en los diferentes lugares pastorales comunidades servicios especialmente quiero mencionar a Martín al Cholo a Raúl a Agustín con quienes he compartido estos últimos años en la curia agradezco a todas las comunidades y espacios pastorales en los cuales ejercí el ministerio porque todas ellas me fueron moldeando con amor de las distintas no las voy a nombrar porque hasta desde San Justo están presentes a muchos laicos y laicas de los cuales me han dado testimonio de su seguimiento de Jesús y de su amor a la iglesia a preguntarnos ampliar la mirada a buscar nuevos caminos agradezco a los diáconos de nuestra diócesis que en los años recientes he podido estar más cerca a toda la vida religiosa y toda la vida consagrada por su testimonio a los seminaristas que están aquí presentes son poquitos pero buenos Dios me bendijo con mis padres su amor de esposos fue la tierra desde la cual pudimos nutrirnos para crecer aquí está presente mi madre que está estrenando sus 96 años están presentes mis hermanos de ellos no voy a decir la edad también está presente mi sobrino Juan tengo otros sobrinos pero ellos viven lejos y también ya tengo sobrino nieto desde la adolescencia recibí el don de los amigos y amigas en ustedes experimento el compartir libremente y el aliento en las búsquedas personales muchos están presentes acá en la celebración otros otros miro las cámaras están viviendo desde lejos y sé que se están uniendo en este momento agradezco a las autoridades nacionales provinciales y municipales que están presente saludo en especial el intendente de San Isidro y el intendente de Tigre que han querido acompañarnos en esta celebración quiero también agradecer a todos aquellos que con su tiempo talento y dinero sostienen la misión de la iglesia a todos los empleados del obispado que andan por allí por su servicio dedicado a la diócesis a los que trabajan en las comunidades educativas y centros de cáritas agradezco la presencia de hermanos de otras comunidades cristianas y otros cultos a todos los que han preparado la liturgia los cantos los que estuvieron preparando el festejo que vamos a tener a todos ustedes que nos hemos reunido a celebrar esta noche a los hermanos y hermanas de las comunidades que nos acompañan con su oración soy muy consciente que el responder que sí con entera libertad a este ministerio ha sido fruto de la oración de muchos y sé que podré llevar adelante este ministerio confiándome a la oración de ustedes muchas gracias en la invitación que nos hacía Guillermo para esta misa nos contaba acerca de su deseo de que la comunión en la diversidad que es característica de nuestra iglesia diocesana estuviera expresada en esta celebración Guillermo los que estamos acompañándote esta noche somos representantes de toda esa variedad de realidades que conforman la diócesis de San Isidro y como comunidad queremos caminar al lado tuyo en este recorrido que hoy iniciás y queremos que María que sabe lo que es caminar al lado de su hijo y compartir el dolor de la cruz y la alegría de la resurrección te acompañe siempre en tu ministerio pastoral por eso un grupo que representa a los que formamos la vida de la iglesia que peregrina en San Isidro niños jóvenes adultos matrimonios consagrados consagradas seminaristas diáconos sacerdotes los obispos van a acercar una imagen de la virgen para rezar con vos también queremos expresar los diversos lugares de donde venimos trayendo un mapa de la diócesis con los nombres de los nueve decanatos queremos Guillermo que en tu ministerio como obispo nos ayudes a vivir esta comunión en la diversidad y que escuchando a María que nos invita a hacer todo lo que Jesús nos dice podamos encontrar los caminos para hacer presencia del reino en este tiempo concreto de nuestra iglesia de San Isidro delante de nuestra madre de Luján como comunidad diosesana vamos a pedir su intercesión para que pueda hacer realidad esto que anhelamos para vos y para nuestra iglesia lo hacemos cantándole juntos a María bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti a ti celestial princesa virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía Dios Padre que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial los colme con el gozo de su bendición Cristo que por su redención les obtuvo la perfecta libertad les conceda participar de la herencia eterna y ustedes resucitados con él en el bautismo por la fe por medio de una vida santa que puedan llegar a la patria celestial y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hemos celebrado el amor de Dios nos vamos con alegría y en paz aleluya aleluya cantemos juntos Emaús que está en el número 8 de los cancioneros aquí vamos Jesús caminando con vos dando un paso queriéndote elegir y es la tierra que late cuando cae la luz es tu mirada radiante que descubre huellas de libertad en nosotros tus palabras dibujan la esperanza y nos dice que aquel que está en camino se mantiene que no se mantiene vivo porque tu corazón habló el nuestro cantará porque tu corazón habló el nuestro cantará quédate con nosotros no te vayas del mundo Jesús quédate con nosotros danos danos de tu paz porque te reconocemos al partir al partir el paz porque tú nos envías a partir el paz a partir el paz quédate con nosotros no te vayas del mundo Jesús quédate con nosotros danos de tu paz quédate con nosotros no te vayas del mundo Jesús quédate con nosotros danos de tu paz porque te reconocemos al partir el paz al partir de tu paz